Música El Ñagual se compone de horconcitos y palapa, se compone de jarcia, tablas, arena Y el procedimiento ya es el salitre, entonces ya pone uno la arenita para que filtre el salitre Ya se pone el salitre, se le echa el agua salada para que filtre la salinidad Y ahí se va purificando ya lo más salado, queda más espesa el agua Entonces ya que una vez estile todo esto, ya este lodo se vuelve a tirar para allá Y se vuelve a hacer el mismo procedimiento Entonces esta agua corre sobre el canalito ese que está para allá Y llega a la pila, aquella pila grande Ahí se almacena el agua, toda esta agua que está escurriendo se almacena ahí en la pila Ya de la pila, esas se llaman eras, esos cuadros Entonces ahí se cristaliza la agua, que es la sal Ya el salitre se convierte en aquello, en la sal En tiempo de las aguas, aquí se produce pescado y camarón Son lagunas Son lagunas, son aguas de mar Entonces ahorita en tiempo de seca, ya se produce la sal Se seca completamente como ven Y ya el salitre, ya lo procesamos y esta es la sal ¡Suscríbete al canal!